Hola amigos, bienvenidos a mi lavatorio. Yo soy Raúl Cereceda y esto es un nuevo vídeo del Alquimista Verde. Hoy vamos a utilizar la saponificación de las grasas para fabricar un producto increíble, el jabón de Castilla. El Alquimista Verde El jabón de Castilla es un jabón muy antiguo, se le conoce desde prácticamente el siglo XI. Se cree que el origen viene de los conocimientos que traían los caballeros cruzados o la gente que iba a las cruzadas. Y que cuando llegaron a Castilla, trajeron este tipo de productos, los jabones. Inmediatamente los artesanos y altimistas castellanos empezaron a averiguar y utilizaron lo que tenían más a mano. Este asombroso producto que es el aceite de oliva. Y haciendo jabón a partir de aceite de oliva virgen, se crea el jabón de Castilla. No hay que confundir el jabón de Castilla con el jabón de Marsella. El jabón de Marsella ciertamente lleva aceite de oliva, pero también lleva otros aceites. El jabón de Castilla, los únicos ingredientes que lleva son aceite de oliva virgen extra y la sosa que lógicamente se utiliza para reaccionar. Hace la saponificación, pero después desaparece. Con lo cual nos quedan las sales de los ácidos grasos que contiene el aceite de oliva. ¿Queréis saber cómo se hace este maravilloso jabón de tocador que pueden utilizar todo el mundo y que es increíblemente beneficioso para la piel? Vamos a ver este vídeo. Los materiales que vamos a necesitar para trabajar por el método de saponificación en frío, que en este caso vamos a hacer jabón de Castilla, son aceite de oliva virgen extra, hidróxido de sodio o sosa cáustica y agua destilada. La reacción de saponificación en frío transcurre por debajo de los 60 grados centígrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevar nuestro aceite de oliva virgen a una temperatura de unos 50 grados centígrados. Para ello, introducimos un termómetro y lo metemos en un baño maría. En segundo lugar, vamos a preparar nuestra lejía de sosa cáustica. Las cantidades de todo esto, ahí abajo, en la descripción y al final del vídeo. Vamos a preparar la lejía de hidróxido sódico. Yo tengo aquí un agitador magnético que facilita mucho la labor, pero vosotros podéis preparar perfectamente sin este tipo de aparatos. Bien, vamos a preparar la lejía. Recordad siempre, siempre, la sosa sobre el agua y nunca el agua sobre la sosa. Vamos a añadir poquito a poco. Esto es una reacción que desprende muchísimo calor. Así que hay que tener mucho cuidado. Y hacerlo muy despacito. Esto se va a ir calentando a medida que vayamos añadiendo el hidróxido de sodio sobre el agua. Te he dicho ya que te suscribas al canal. Es que, en mi vida, tengo la cabeza siempre en otras cosas. Suscríbete, por favor. Fijaros cómo va subiendo la temperatura. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ir haciéndolo muy poco a poco, controlando la temperatura y viendo su aspecto. Parando si es necesario. Porque si nos llegara al punto de ebullición, evidentemente tendríamos un problema. Por cierto, ¿sabes lo que es la saponificación? Porque hice un vídeo al respecto. Te lo dejo por aquí. Míratelo. Pero no ahora. Al final del vídeo. Hay que tener cuidado. Cuando lleguéis a 70 y 80 grados, ya ir parando. Cuando se calienta mucho, pues la solución es tener siempre un baño de agua fría, con hielo. Metemos en nuestro baño frío y controlamos la temperatura. ¿Veis? Ya la temperatura va a ir bajando. Bien, cuando veamos que ya lo tenemos a una temperatura razonable, pues seguimos con el procedimiento. Ahora que ya hemos controlado la temperatura, proseguimos añadiendo las últimas cantidades que nos queden del hidróxido sólido. Los restos que nos pueden quedar aquí porque se humecta, lo podemos hacer ya así al revés porque ya tenemos preparada la lejía. Entonces ahora, con cuidado, sí que podemos hacerlo al revés porque la reacción ya está prácticamente terminada. Podemos cambiarlo de vaso. Terminamos de preparar la lejía. 64. Y vamos a ver a qué temperatura tenemos el aceite. A 59. Bueno, pues vamos a dejar que se nos enfríe. Que nos baje a unos 50 grados y comenzamos la reacción de saponificación. Empezamos a añadir poco a poco la sosa cáustica. La reacción comienza. Los triglicéridos, por acción de la sosa cáustica, comienzan a convertirse en ácidos grasos libres más glicerina. La mezcla se va enturbiando. Seguimos añadiendo y seguimos agitando. Poco a poco. Y hemos añadido toda la lejía de sosa. Bien. La temperatura va aumentando poco a poco. Si queremos acelerar esta reacción, pues lo que tenemos que hacer es que el número de contactos entre las moléculas del agua con la sosa y el aceite sea mayor. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Lo vamos a lograr con una cosa muy doméstica y que todos solemos tener por casa. Que es la famosa mini beamer. Entonces, voy a sacar mi termómetro. Y vamos a empezar a agitar. A velocidad baja. ¿Vale? Ya sabéis que hago vídeos todas las semanas. Unas veces uno, otras veces dos. Hago vídeos de aplicación práctica de la química, pero también doy clases de química para los que les interese. Así que, no está de más que los que queráis hacer cosas prácticas, podáis aprender un poquito de química básica. Y los que estéis estudiando química, veáis las maravillosas aplicaciones que tiene. Recordad, en el proceso en frío, siempre por debajo de 60 grados. Vamos a ver qué pH tiene esta mezcla. En este momento debe ser bastante alto porque la reacción no está terminada. El pH en este momento, 11,72. Estos pH metros son muy buenos. Este pH metro es de electrodo. Y le importa bastante poco si está turbio, poco turbio, o si es viscoso, o si no es viscoso. Nos está dando una idea muy clara de por dónde va la reacción. 11,72. Tenemos mucho hidróxido sódico libre todavía, ¿de acuerdo? Así que esto tiene que continuar. Vamos a ver si ya tenemos la traza. Para saber si un jabón ya está en su punto, en este método frío, lo que vamos a hacer es trazar una línea. Y si esa línea no se nos marcha, no se cierra por sí sola, es que esto ya está bien. ¿Lo veis? No se cierra. Ahora vamos a ver qué pH tenemos. Bien, el pH en estos momentos es de 11,9. Ya hemos llegado a la traza y este pH ya no va a bajar hasta dentro de bastante tiempo. La reacción de saponificación no se lleva a cabo en su total extensión, sino que transcurre aproximadamente hasta un 65-70%. El resto de la reacción química debemos terminarla en el llamado proceso de curación. Lo que hacemos es que una vez que obtenemos el jabón, obtenemos la masa de reacción, la vertemos sobre un molde, esos moldes los dejamos secar durante uno o dos días y posteriormente cortamos nuestras pastillas y las tenemos que dejar unos 30 días o 35 días hasta que podamos usarlas. Hay gente que las deja hasta dos y tres meses. Bueno, esto es un poco exagerado, pero sí. Lógicamente, cuanto más tiempo pasa, más agua se evapora y más duro se va a quedar el jabón. Vamos a proceder a poner el jabón en el molde de silicona. Cuidado, que este jabón no está terminado. Ahora tenemos que enmoldar, tenemos que dejarlo que seque durante dos días. Después procederemos a cortar las pastillas y finalmente tendremos que dejar secar durante 30 días. Y después, nuestro jabón. Bien, pues con esta espatulita de silicona de las que se hacen para pastelería, este trabajo se hace muy bien y muy bonito. Vamos a rellenar esto bien, que nos quede parejito. Esto ya depende de vuestro gusto. Hay personas que les gusta que quede así un poquito más rústico, menos perfecto, por decirlo de alguna manera. Esto ya, como os digo, es a gusto del usuario. Jabón completamente natural, hecho solamente con productos naturales. Esto ya lo tenemos. Vamos a usar esta espatulita ya para aprovechar los últimos resquicios porque no queremos que nos quede nada. Y ahora tenemos que esperar, como os he dicho, de dos a tres días para que se ponga duro y podamos cortar las pastillas y luego ya esas pastillas se tienen que dejar el tiempo suficiente. El mínimo, mínimo, mínimo son 30 días. Este proceso se puede acelerar si metemos al horno las pastillas. Y como lo bueno chef, lo dejamos todo limpiecito. Aquí lo tenemos. Vamos a dejarlo ya dos días y volvemos. Bien, amigos, vamos a proceder a desmoldar nuestro jabón. Estos bordecitos que quedan aquí, pues bueno, a gusto del consumidor. Yo no los encuentro mal. Además, tiene así un aspecto un tanto rústico, artesanal. Así es que ya simplemente queda cortar nuestras pastillas de jabón del tamaño que queramos. Yo las voy a cortar aproximadamente de unos 4 centímetros. Vamos a darle la vuelta para que se vea mejor. Estos cortajabones también son una auténtica maravilla. La pastilla queda muy bien. Estos cortajabones también son una auténtica maravilla. Y listo. Jabón terminado. Ahora lo envolveremos en papel vegetal y esperaremos 30 días para que tenga la consistencia adecuada. ¿Y qué piensas de la saponificación en frío? ¿Lo encuentras difícil? ¿Te ha parecido complejo? ¿Crees que hay que esperar demasiado para obtener tu jabón? No desesperes. Es cuestión de la primera vez. Una vez que lo tengas, podrás ir haciendo previsiones, ir haciendo jabones un par de veces al año, con lo cual tendrás siempre un suministro garantizado en casa de jabones de primera calidad y un ahorro importante. Por favor, dale a me gusta, apoya al canal, así podré seguir haciendo vídeos. Suscríbete aquí al canal, déjame tu comentario, compártelo en las redes sociales para darle difusión a este contenido divulgativo y educativo. Nos vemos en el próximo vídeo.